En primer término yo lo que tengo que decir es que yo no hice otra cosa que cumplir la ley vigente. Hoy por hoy están legitimadas para pedir la adopción, ellas de hecho son... Convalidé una situación de hecho, de hecho ya eran una familia, estuvo debidamente probada en el expediente. En primer término con la ley de matrimonio igualitario, les permitió casarse y en toda la referencia del código en ningún momento prohíbe a las parejas homosexuales adoptar. Y todo lo que no está prohibido por la ley está permitido. Además se tuvo en miras principalmente el interés superior de este niño que estaba totalmente adaptado a la familia de su mamá adoptante a quien consideraba o considera mamá, consideraba o considera en realidad hermanos a los hijos de esta. Tiene sobrinos porque esta señora es abuela. Es una abuela joven pero es abuela al fin. Con lo cual yo no hice otra cosa que cumplir lo que legalmente porque no tenía nada en el expediente que me permitiera entender que había un riesgo para la integridad psicofísica del niño. Con lo cual fue lo que dictaminé. De hecho me pareció que yo no hice ningún tipo de alusión a la homosexualidad en la sentencia porque inclusive esto me pareció discriminatorio para ellas. Con lo cual la sentencia es igual que cualquier sentencia de una pareja heterosexual. ¿Y en qué se basa y qué contempla para llegar a este fallo? Yo me basé principalmente en el estado de familia que tenía el niño con estas dos mamás. En el interés superior de él. Él no tenía ningún tipo de filiación paterna, no tenía relación. No tenía intenciones ahora con la edad que tiene de tenerlo. Pero no obstante esto, también tenemos que aclarar que como es una adopción de filiación, de filiación, de integración, si el día de mañana este niño entabla una relación con su padre biológico o no quiere más ser adoptado por esa mamá, puede pedir la revocación. Las adopciones de integración son revocables. Puede pedir la revocación de la adopción, no obstante que sea plena. Esto lo permite un nuevo ordenamiento, un nuevo código permite esto. Y además en la sentencia también dije que si él en algún momento quiere conocer, hoy por hoy no quiere, yo no sé después qué va a querer hacer. Ellas tienen la obligación de procurar de la mejor manera posible y de acuerdo a su edad y grado de madurez que tenga en el momento que lo pida, de qué forma conocer sus orígenes. E inclusive, supongamos que es mayor de edad, no quiere revocar la adopción y además, pero quiere conocer, puede hacer alguna aclaración de certeza que no le implica saber, se va a saber que ese es su papá biológico. Eso no implica que va a ser el padre legal. Lo que se hace en estos casos es convalidar, o sea, darle legalidad a una asociación de hechos que ya estaba. Él está integrado en su comunidad, en su escuela, en su familia, con sus amigos.